De acuerdo con el Comisionado de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, Jorge Guillén Alcalá, en esta temporada de gran afluencia turística y de Guelaguetza, se prevé que en la capital del estado se registre un saldo blanco, ya que la incidencia delictiva baja considerablemente debido a la implementación de dispositivos de seguridad especiales como el Donají, anunciado en días pasados. Es una responsabilidad directa del municipio de Oaxaca de Juárez, entonces va a estar el grueso del personal interviniendo en el resguardo del interior y exterior, dando vialidad también para que se vea un evento Donají como debe de ser, con todos los elementos de seguridad y que la fiesta se lleve en plena paz, en pleno orden. Respecto a los días en los que mayor flujo de turistas habrá en la ciudad, sobre todo en inmediaciones del Cerro del Fortín, en donde se llevarán a cabo los lunes del cerro, el comisionado afirmó que se desplegarán efectivos municipales en los principales puntos estratégicos que se tienen ubicados como centros de alta concurrencia. De igual forma, el Comisionado de Seguridad Pública y Vialidad Municipal informó que el operativo será implementado de manera conjunta con los tres niveles de gobierno para brindar atención con prontitud a cualquier situación de riesgo o emergencia. En ese sentido, destacó que los policías están capacitados para apoyar a las personas que se pierdan y que necesiten orientación turística o que sufran algún tipo de percance. Nosotros estamos en muy buena coordinación con la Policía Estatal, tanto la Vial Estatal como la Policía del Estado, para el resguardo de las instalaciones en Guelaguetza. Nosotros vamos a colaborar con ellos en los lunes de cerro, que es una misión que tiene directamente el gobierno del Estado y nosotros les vamos a apoyar. Y ellos nos ayudan también en todos los operativos que tenemos en el municipio de Oaxaca. Finalmente, comentó que para la seguridad en torno a la Guelaguetza, la mayor fiesta cultural del Estado, la Corporación Municipal dispondrá de 500 elementos de proximidad social en las inmediaciones del Cerro del Fortín. Además, señaló que trabajarán en coordinación con la Policía Vial Estatal, corporación que desplegará por primera vez policías en bicicleta. Mira, afortunadamente, cuando son vacaciones de licencia delictiva baja en prácticamente todos los indicadores, obviamente cuando vienen turistas que no conocen la ciudad, no conocen el Estado, pueden tener accidentes viales, puede que se pierdan, que se estacionen en algún lugar que no es permitido, pero es un poco también por la inexperiencia del lugar, cuando no conocen los errores. Y a la Policía, para poder orientar a la gente, a la ciudadanía, realmente el saldo que nosotros esperamos es, como en años anteriores, transparente, saldo blanco. Cabe señalar que recientemente se distinguió al municipio de Oaxaca de Juárez como uno de los destinos turísticos más seguros para visitar a nivel nacional, lo cual se debe, afirma el comisionado Jorge Guillén, al gran trabajo realizado en materia de seguridad. Con imágenes de Pablo Cruz y Adrián Rodríguez, informó para MBM Televisión, con Eric Rios.